Apuntar lo de Ancelotti y esta estabilidad que le pone al Real Madrid, es que si hay un especialista en ganar ligas, es Carlo Ancelotti, lo ha hecho con muy buenos equipos, hay que decirlo, en Inglaterra con el Chelsea, en Francia con el Paris Saint Germain, en la Bundesliga con el Bayern, lo ha hecho también en Italia, obviamente con el Milan, y si hay un país donde no ha ganado la liga es precisamente en España, ganó Champions League con el Real Madrid y una Copa del Rey, pero le queda pendiente la liga española y me parece que ese es un pendiente y una motivación, un combustible extra para este equipo. En buena medida, tal vez por eso no rota tanto, 85 minutos Andrés duró hoy con este primer equipo que puso, habíamos dicho, no tenía demasiadas opciones en el banco, pero le ha dado al once titular hoy en San Mames, 85 minutos de partido, Carlo Ancelotti. Sí, a ver, Ancelotti entendió en aquel momento donde vos decías, perdió dos partidos, fue justo antes de irse a un parón FIFA aquel momento, entendió que el equipo a lo italiano, había que armarlo de atrás para adelante, y cuando volvió incluso, yo me acuerdo, un partido contra el Sheriff, jugando a defender y a contragolpear, el equipo empezó a defender y a priorizar que no le metieran goles, porque sabía que a partir de ahí tiene talento como para poder generar goles, situaciones y meter goles. Y creo que eso lo ha ido desarrollando, en la medida que ha ido ganando confianza, sí ha tenido partidos donde ha sido más ofensivo y más protagonistas, pero es un equipo que no teme, y hoy le pasó a retroceder, no le teme a ser llamado defensivo, no le teme al porcentaje de posesión, a lo único que le teme es al resultado, entonces Ancelotti ha identificado muy bien que el problema al principio era defender, y el equipo lo construyó de atrás para adelante, porque hay una cuestión que es cierta, el equipo si defiende bien, tiene jugadores como Benzema, como Vinicius, o como Hazard o Asensio, Rodrigo cuando están, o como los volantes, que después te terminan sacando el partido adelante si es que defendes bien, y además tenés un arquero en curtón en el que se apoya mucho, hoy, si habitualmente Ancelotti rota poco, pensemos que hoy es el último partido antes de un descanso prolongado, y que además no tenía en el banco jugadores de mucha jerarquía, entonces hoy mucho menos iba a hacer cambios cuando hoy era el día para que terminen con lo último que tengan, vimos esa imagen de Hazard estirando en el banco de suplentes tras salir, no daba más después del partido que ha dado, pero bueno, ahora vienen vacaciones, que descansen ahora, y en el banco había jovencitos, entonces hoy no era un partido para meter mucho cambio. A principio de mes este equipo, o estos dos equipos se habían medido en el Bernabéu, y habíamos coincidido en decir, el resultado había sido mucho premio para el Madrid, aquella victoria 1 a 0 con el gol de Benzema, porque el Atlético en el segundo tiempo fue, pateó mucho, hizo figura a Courtois, exhibió a Militao, hoy no podemos hablar de un resultado que no sea justo, hoy el Madrid lo ha ganado en un partido, insistimos, electrizante en diez primeros minutos, y después ha tenido para los dos lados, pero podemos decir, el Madrid lo gana bien. Totalmente, totalmente, él lo gana de manera muy merecida. O sea, si el Atlético de Bilbao tuvo chances en el Bernabéu, fue porque hubo esos espacios, pelotas largas, donde le cuesta mucho más trabajo a Eder Militao, ahora mejor plantado, si el Madrid con un mejor balance. Habiendo aprendido, ¿no? Habiendo aprendido. Hay un mérito de equipo. Sí, 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 y también por estrategia, o sea, Ancelotti no fue a proponer el partido, a ser demasiado arrojado, fue más balanceado, no dejó esos espacios para exhibir a sus defensas centrales, además, con la ausencia de Alaba, con Nacho y Militao, que son muy dignos representantes de esa central del Madrid en este momento, creo que no sufrió de más. Además, hubo una jugada en la que Nico Williams pone ahí una raya que pasa quemante por todo el área, se avienta Iñaki Williams, no logra cerrar la pinza, tal vez ese es el aviso donde pudo haber estado más en riesgo el Real Madrid, pero no mucho más. Un disparo igualmente desviado del propio Iñaki Williams, cuando arrancaba ese segundo tiempo, en esos mejores minutos tal vez del Atlético, pero sí, no fueron tampoco tantos los sobresaltos. Hay una jugada también que me parece ilustra muy bien esto, ¿no, Andrés? Del desgaste del Madrid, de lo paciente que puede ser, va del lado derecho con Lucas Vázquez y con Hazard atacando, cambia al costado y en el borde del área del Atlético, le tira la pelota a Courtois, estando en el borde del área del Atlético de Bilbao, como diciendo, Prisa, no tenemos ninguna, ¿no? Esto puede durar dos días que aquí estamos nosotros tranquilos. Sí, es un equipo maduro, y los equipos maduros entienden los momentos del partido, más allá de la ambición individual, que obviamente existen en este tipo de planteles, porque los jugadores quieren meter goles, quieren atacar, quieren ser figura, quieren sobresalir, pero creo que el colectivo y la madurez del colectivo es la prioridad de este equipo, y entender los momentos de los partidos es una demostración de esta madurez, y no lo tiene cualquier equipo, esto de saber cuándo atacar, cuándo sufrir, cuándo lucir, cuándo tener la pelota, no todos los equipos entienden muy bien qué hacer en cada momento, porque muchas veces quedás enseguecido con que tenés la posibilidad del gol y que se arriesgás, y después terminás perdiendo una pelota que te puede costar el partido. Es verdad que el Real Madrid termina ganando con un merecimiento y que lo hace bien 2 a 1, también es cierto que lo único que ha hecho el Madrid por 85 minutos es administrar un resultado conseguido en 5 minutos. Esos 2 goles en 5 minutos a un equipo tan maduro como el que estamos hablando, le significan saber cómo administrar esos 2 goles, y le dan un susto con el 2 a 1 temprano, listo, hay momentos para defender, y sabe que en el segundo tiempo el Athletic va a salir con todo, porque viene de la charla de Marcelino que le llena la cabeza diciendo ahora tenemos que salir a buscar, listo, sale y retrocede y aguanta, sabe que le va a llegar su momento, es madurez lo que tiene como conjunto. Al final de cuentas lo que decían ustedes es verdad, Courtois ha tenido una tapada, hay un mano a mano que no me acuerdo con quién que lo termina tapando abajo Courtois, pero después no ha sido otra vez, ha tenido esa, pero no es la figura que digamos ha sostenido al Real Madrid hoy. Hoy el Madrid se estuvo en su defensa, se estuvo en Camavinga, en los 2 goles que metió Benzema al principio, y en el esfuerzo de todos. Ya que mencionas a Camavinga Andrés, el partido insistimos, y eso lo venimos contando desde la previa, en el medio tiempo también lo hablábamos, marcado por este tema, las bajas, el brote COVID, cómo iba a lidiar Madrid, si había tres nombres, digamos, nuevos de alguna manera en el once titular, ¿cómo evalúas a Camavinga, a Hazard y a Nacho, que de alguna manera era el otro que tenía que tomar el lugar de Álava? Bueno, Nacho no es nuevo, y sabemos que siempre va a cumplir, si hay una virtud que tiene Nacho, es que nunca te va a dejar mal parado, y entonces, creo que ni siquiera reviste mucho análisis, porque estamos acostumbrados a ver a Nacho, lo hizo mucho incluso en la temporada pasada, en la última parte, juega y rinde, nunca va a ser la gran figura del equipo, nunca te va a dejar expuesto, y has jugado un buen partido. Yo valoro mucho el esfuerzo de Hazard, es verdad que lo trajeron para más que para esforzarse, que lo trajeron para ser el jugador del desequilibrio, del gol, de todo lo que ya sabemos que puede producir un crack, pero después de tanto tiempo, de tanta desconfianza, de tantas lesiones, de tantas críticas, verlo jugar dos partidos con el nivel de confianza, de pedirla, de mostrarse, de tratar de, yo creo, se lo valoro a Hazard, aunque entiendo que todavía no es el jugador que está esperando, o que necesitaría tener el Real Madrid. Y de los tres, digo, hablo último de Camavinga, porque yo se los decía en el entretiempo, y lo confirmo con el segundo tiempo, para mí ha jugado un gran partido, seguramente tiene mucho por crecer, errores por corregir, partidos donde no vaya a jugar a este nivel, pero a mí me parece que ha jugado hoy un partido de nivel altísimo, como para que Casemiro no se extrañe. Hoy juega Casemiro, la próxima la va a jugar, perdón, hoy juega Camavinga la próxima a Casemiro, porque ha acumulado amarillas y no va a poder jugar, y regresa Casemiro. Pero me parece muy correcto en la ubicación, muy correcto en la marca, muy elegante con el pie, entiende para dónde sacar la pelota, es rápido para tocar en dos toques sin comprometerse mucho con la pelota, me ha gustado mucho Camavinga en la posición de Casemiro. Desde el perfil de zurdo, ¿no? A mí de repente me lleva a pensar un poco en redondo, con todo lo que pueda haber de diferencias, pero desde la posición y el perfil y muchas cosas, pues me da. Le suma el francés y el... Y la elegancia. Claro, claro, total, ¿no? Esas dos cositas que sí le daba Fernando Almedio Campo. Le suma el francés y el belga, elementos a este Real Madrid, que siempre decimos es de 13, 14 jugadores, o esa sensación nos ha dado Ancelotti, y puede pensar, bueno, a lo mejor tengo alguno más para echar mano de ellos. Yo creo que sí, y lo de Camavinga, yo lo entiendo de la siguiente manera, llegó Casemiro, o sea, vaya, me refiero, sube al primer equipo Casemiro, no es una figura de inmediato, sino que poco a poco se va ganando su lugar. Vinicius llega al primer equipo pagando 40 millones por un jugador de 17 años, se toma varias temporadas en asentarse y hoy es una figura del Real Madrid. Militao, muy cuestionado al inicio, y la verdad, inclusive por mí, o sea, por muchos de nosotros, y hoy se está consolidando. Pues Camavinga todo parece indicar que va a seguir el mismo camino de jugador joven, con mucho cartel, que le toma más tiempo del que tal vez algunos esperan, pero que se va a consolidar como parte importante, inclusive el propio Fede Valverde, que es del Castilla, después se va, regresa, y... Tuvo un boom en su aparición, luego cayó un poco, pero parece que vuelve a ser ahora consistente, ¿no? Y cuál es el común denominador con todo esto? La paciencia. Muchas veces se hablaba de que el Madrid quiere los fichajes, los bombazos, y sobre todo hablando de Florentino Pérez, pues desde hace mucho tiempo me parece que el Madrid tiene paciencia con ese tipo de jóvenes que tienen calidad y que poco a poco se van a sumar a la rotación. Mucho que no es el que explota o reviente el mercado, el Real Madrid como solo... Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Gracias!